El reino de Dios es como un grano de mostaza. Cuando se siembra en la tierra, es la semida más pequeña que hay. Pero una vez sembrada, crece hasta convertirse en un árbol y echa ramas tan grandes que las aves pueden anidar bajo su sombra. Solidaridad, un valor que se practica con hechos. Hay muchas razones para asociar esta historia con la historia de este lugar. Claro, es que estamos en el paraíso. Y aquí la felicidad se construye y se vive mediante el valor de la solidaridad. La solidaridad se entiende como la ayuda, el apoyo, la fraternidad y la empatía hacia quien sufre un problema o hacia quien promueve una causa valiosa. Es solidario quien hace suyas las situaciones de los demás. En el año 2003, la Fundación Mariana de Jesús identificó que en las parroquias de Pacto y Gualea, al noroccidente de Quito, existía un alto índice de niños y niñas no escolarizados, que trabajaban desde los 10 años o antes, debido principalmente a la baja condición económica de sus padres. Por esta razón, después de hacer un diagnóstico de la zona, se entregaron 189 becas en diferentes comunidades. Estas becas escolares consistían en entregar un aporte económico para útiles escolares, para uniformes. Pero este proyecto tenía una duración de tres años. Entonces, las familias reaccionan y se organizan. Y obviamente, Fundación Mariana de Jesús aquí tiene un papel muy importante. Hace reuniones, asiste a invitaciones de las familias para que les oriente, les señalen qué se podría hacer para que haya continuidad de las becas o para financiar esas becas. Se les quiere, hagan unas rifas, vendan comidas, pongan alguna pequeña venta de algo de útiles escolares. Antes de que terminaran las becas escolares, la Fundación Mariana de Jesús hizo caer en cuenta a los pobladores que en otras comunidades se estaban iniciando cajas de ahorro. A la comunidad de El Paraíso le pareció bien tener su caja de ahorro para ayudarse en el inicio de clases y en casos de enfermedad o de necesidad. No tenían dinero, pero empezaron a ahorrar de dólar en dólar y fue el principio del cambio de vida. Pero el dinero que tenían en la caja de ahorros se prestaba para comprar artículos que se necesitan con regularidad. Las tasas de interés eran altas. Al final de cada periodo escolar, los socios de la caja se repartían lo que había quedado y la caja volvía a empezar de cero. Por tanto, la condición económica de las familias seguía siendo la misma y entendieron que era necesario un cambio. Debían ahorrar para producir. No llegó tanto a nosotros esa idea y decidimos un día, nos reunimos y empezamos a crear, o sea, a ver cómo vamos a formar la caja comunitaria. Como fruto de este proceso, 14 socios se juntaron y reunieron un capital inicial, poniendo cada uno 8 dólares y ahorrando cada semana. Con ese dinero abrieron su banco a los vecinos de El Paraíso. Al fin del primer año, habían capitalizado más de 3 mil dólares. Un capital que nunca creyeron reunir. Y lo mejor, es que se dieron 80 préstamos para educación, pequeños negocios, emprendimientos y gastos de emergencia. Estoy construyendo mi casita con el banco comunitario que me hizo el préstamo y estoy muy alegre y contenta porque ya tengo donde vivir. La Fundación Mariana de Jesús ha seguido de cerca el desarrollo de estos proyectos, brindando asesoría y acompañamiento solidarios, con la finalidad de ayudarles a legalizar su estructura, mejorar sus servicios y solucionar problemas. Era un abismo porque no sabíamos realmente a dónde nos metíamos ni cómo manejar ni nada, pero a medida que pasaba el tiempo y fuimos cogiendo experiencia de los errores, hemos aprendido y hemos tratado de mejorar. Y hoy la gente igual nos, ya nos mira con otros ojos, nos ven que es así, somos ya una entidad más seria, más segura y de más confianza. El esfuerzo de esas madres impresiona y moviliza a su comunidad, pues ellos, los que creían no tener recursos, formaron un banco comunitario para servir a la comunidad de manera honesta y solidaria. Solicité en el banco Pequeñas Aventuras un crédito para la adecuación de la fábrica, para hacer la panela molida. Terminé de pagar ese crédito, me solicité otro para compra de caña. Sí hay bastantes personas que les han ayudado así mismo para así poner negocios, así mismo para hacer el mismo el mismo trabajo que estoy haciendo yo. Cada semana se apuran a dejar listas todas las tareas de sus casas, para después atender a los socios y ahorristas, otorgar préstamos, hacer las cuentas, cobrar a los morosos, quedándose hasta la hora que sea necesario para cuadrar al detalle sin que le falte ni un solo centavo a nadie. Nosotros tenemos que ser bien claras en las cuentas, o sea que no nos falte nada. Entonces, nos quedamos hasta tarde porque hasta el último centavo le cuadramos y ya que esté todo en orden, entonces ahí sí nos vamos a la casa. Las bases para el funcionamiento de la banca comunitaria son la confianza, la honestidad y la solidaridad. Este valor de la solidaridad marca la diferencia entre la banca comunitaria y la banca comercial y se refleja en sus objetivos. Nuestro propósito es practicar realmente lo que es la economía solidaria, donde todos tengamos en partes iguales, que no haya desigualdad de que a lo mejor yo porque soy de la directiva puedo tener más y el socio que no participe en la directiva menos, ¿no? Todos participamos en partes iguales y igualmente las utilidades recibimos en partes iguales. Por eso, lo importante es que los ahorradores y socios del banco sean personas conocidas de la comunidad, que vivan ahí, que los conozcan y que sean solidarios pagando a tiempo los créditos. Aplicando estos principios al cabo de un año, el capital en giro sobrepasó los 3 mil dólares y fue creciendo hasta superar los 88 mil dólares al cuarto año con préstamos de hasta 2 mil dólares. Las socias del banco preocupadas por brindar mejores servicios han solicitado a la Fundación apoyo en otras áreas, por lo que han recibido capacitación sobre contabilidad bancaria, computadores, software y capacitación en el manejo de las máquinas. La Fundación Mariana de Jesús sigue brindando su asesoría para legalizar el banco, cuyos estatutos ya están notariados y el proceso en buen camino. Yo de mi parte, por ejemplo, me había hecho un crédito para dar el estudio a un hijo mío que está para graduarse de ingeniero. Me lo hicieron y estoy muy agradecido de eso porque para sacar un dinero por aparte es un poco muy difícil. En cambio, acá hay esa facilidad y se lo ha hecho. El Banco Pequeñas Aventuras bajó las tasas de interés de los créditos y paga los intereses de ahorro de manera diferenciada, es decir, paga un interés un poco más alto a los que menos tienen, a quienes más se esfuerzan por ahorrar y asegura a todos los ahorristas un interés más alto que lo que ningún banco grande o privado podría pagar. Esto es posible porque es un banco que se piensa de manera solidaria y no comercial. Además, el Banco Pequeñas Aventuras es dueño de una papelería y ha desarrollado su propio sistema de becas brindando apoyo a varios niños y jóvenes de su comunidad. Hemos ayudado con becas y hemos incentivado el ahorro a niños, a jóvenes, también adultos porque ellos lo que hacen es ahorrar, dan un propósito, ahorran y sí que ya se han comprado pisos, ahora tienen unas casitas, gracias a nosotros que hemos dado esos créditos con facilidad de pago a bajo interés. Ocho años después, el capital inicial de 80 dólares se ha convertido en más de 100 mil dólares anuales. Ahora sí que me siento tan feliz de haber ayudado a muchas personas, no solo yo, mis compañeras, el banco, ahora es el banco comunitario. La historia del Banco Pequeñas Aventuras es la muestra de una solidaridad activa, una acción humana y humanizadora que logra sacar lo mejor de todos en beneficio de todos. Antes era una pequeña aventura, ahora sería una grande aventura porque sí hemos hecho buenas cosas. Así es la solidaridad, crece como la semilla de mostaza, se hace grande, da sombra y acoge mucha vida en sus ramas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!